...y que no hay ni una nube a la vista, reflejo exacto del ambiente que estamos viviendo en las gradas. No se le puede poner ni una pega. ¿Quién las va a poner con las condiciones que tenemos hoy? Todos estamos disfrutando lo que podría convertirse en una tarde maravillosa. A ver si todo ello se refleja en el devenir del encuentro. El estadio está bañado de rojo brillante, incluso en su piel exterior, cuando sus temidos propietarios juegan en casa. Venga, la acción continúa de nuevo. En mi vida he visto un jugador tan completo como el cañón. Cometes en fracción y regala una falta. Ha buscado el golpe con potencia. Menudo pase. A ver qué tal el disparo. A punto de marcar. Golazo. ¿Dónde hay capitán? No. Marca marinero. A Basiera. El capitán abre el marcador con su clase habitual. Para anotar un gol en los primeros minutos suele hacer falta el coste. ¡Nueva suerte! ¡Qué clase! ¡Qué gol! ¡Lo han logrado! ¡Se restablece la igualdad! Una obra de arte. Yo me lo guiso, yo me lo como. Bueno, seguro que os preguntáis, ¿podría haber disparado de fuera del área? Pues sí, podría haberlo hecho. Pero decidió entrar hasta la cocina y llegado ahí, marcó un golazo. El partido se reanuda con tablas en el marcador. No se puede reaccionar de mejor. ¡Tira! ¡Lo vuelve a intentar! ¡Gol del Bayern de Múnich! ¡Y otra vez se adelantan en el marcador! Estuvo muy rápido, pero la verdad es que al final le hizo un regalo. Estuvo muy atento, ¿eh? Y siguió el balón después de rematar. Y además tuvo la suerte de que el rechazo le cayera en los pies. Tienen un gol de ventaja. ¿Y quién abre el marcador otra vez? Pues el de siempre, el de siempre. Gran inyección de moral para su equipo. decide mandarla hacia adelante. El árbitro asistente ha señalado fuera de juego. El Bayern de Múnich trata de buscar esa chispa Tiene que entrar, busca el remate Acaba la jugada como querían Gol, 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 gol Ojo, que puede que estemos ante un partido épico Aunque no voy a hacer cábalas con lo que puede ocurrir En cuanto han recuperado la posesión Han tenido la rapidez y la decisión que hacen falta para montar una jugada de contragolpe El marcador vuelve a estar igualado Pero vamos a ver, ¿cuántas veces hemos visto que se produzca así el tanto del empate? ¿Cuántas? Todo el trabajo en ataque ha servido de muy poco El balón vuela Quiere subir el ritmo Y eso va a parar justo al medio El Bayern de Múnich se ha abonado a los balones aéreos Claramente, hombre, es un juego un poco tosco, es verdad Pero si tienes a alguien que reciba todos esos centros No siempre se ve de vacío No, con ese banderín erguido no va a llegar muy lejos Se va hacia arriba Estaba a ojo a Vizor No ha podido meter ese balón entre la defensa Vio el pase, que además era muy claro Pero le falta... ¡Ahí busca hacer daño! ¡Ocasión clara! ¡Gol del Bayern de Múnich! ¡Y consiguen ponerse por delante! Esto es lo que pasa en una situación así No dudo en sacar ventaja de la situación Pero es que no entiendo por qué no se quitó ese balón de encima antes Esto es justo lo que estábamos esperando Bueno, esto es lo que mejor sabe hacer Hacer goles Es que el 99% de las veces acuda el rejate de su equipo cuando malo necesita Un goleador es esto ¡Supera la defensa por alto! ¡Va, va! Neymar Balón en largo Jordan Henderson Y desbarata su ataque Pasen profundidad a Cristiano Ronaldo Ahora o nunca El portero se hace con la pelota El peligro estaba rondando Pero ahí estaba él Para cortarlo Avanza por el centro Y se encarga de poner el balón en la banda ¡Qué derroche físico está mostrando! La segunda parte Comienza en este momento Nos informan desde el terreno de juego De que no se han realizado cambios Buena salida Alejandro Gómez El partido va camino de memorable Y no deja de mejorar por momentos Ahí hemos visto una cosa Lo claro que se paga cometer un error en el centro del campo, señores Es que en cuestión de segundos Un robo de balón es gol De nuevo tablas en el marcador Sabíamos una cosa Iba a ser un partido igualado Y de momento vemos que en efecto así está siendo Roberto Carlos ¡Qué buen balón adelante! A ver qué se saca de la manga Bueno, le ha dado el equipo lo que necesitaba Ahora tienen que pensar en matar el partido ¡Qué sutileza! ¡Qué elegancia! ¡Qué definición! En esta jugada es clave Primero la rapidez de pensamiento Y segundo la velocidad con los pies Es que así es imposible pararle ¡Y con esto completa su hack trick! Bueno, está haciendo un partidazo memorable La verdad, impresionante Es que sigue con su pugna personal contra la defensa Y te digo una cosa No tiene intención de rendirse Consiguen ponerse en franquicia Con un gol de diferencia ¿Y quién abre el marcador otra vez? Pues el de siempre El de siempre Gran inyección de moral para su equipo ¡Y vuelta a empezar! Me parece una cosa Yo creo que el entrenador Les ha dicho a los delanteros Que se queden arriba Al menos por lo que vemos desde aquí O sea, que van a salir a la contra, ¿no? Elemental, querido Carlos Elemental Sí, el factor clave es la velocidad Abalanzarse sobre el área contraria A plantarte allí en un pispás Y hacerlo todo fácil Y sin mucha floretura El colegiado pita la falta Y se viene el cambio Cuando la pelota no está en juego Bueno, entra al campo Uno de esos jugadores ofensivos Y rápidos con la pelota Yo creo que le va a venir muy bien El equipo Neymar El cuero a la banda La controla Pekan Parece que sale de esa Se le va buscando el rebate El portero se lamenta Pero de poco le sirve Ha sido gol El gol que les hacía falta Para acabar de tener el partido Bajo control Fantástico giro de cuello Para rematar a gol Ha demostrado fuerza y temple Para marcar Muy bien jugado Amplían la diferencia A dos tantos Parece que los han dejado aturdidos Y empiezan a parecerse A una apisonadora Y espera Que todavía pueden caer más Consigue salir Buen centro largo Busca una buena jugada Messi El Bayern de Múnich Trata de crear juego Ahora que tiene el balón Puede crear una buena ocasión Ha interceptado el pase La manda arriba Balón templado Balón para arriba Roberto Carlos El Bayern de Múnich Está en ese punto En el que ya no tiene por qué Arriesgar lo más mínimo Sobre todo por la ventaja Que lleva Podríamos estar hablando De un gol Si ese último pase Un gol Con unidad de la base Consigue sacar ese balón Jordan Henderson Roberto Carlos Pueden tener una buena ocasión Hay contacto Y va a ser falta Pueden tener una buena kilócrita LGO LGO Tenemos más LGO 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.